Jack es un joven pobre que vive con su madre viuda y una vaca lechera en una grata. La leche de vaca era su única fuente de ingresos. Cuando la vaca deja de dar leche, la madre de Jack le dice que la lleve al mercado para meterla. En el camino, Jack se encuentra con Merlin que ofrece frijoles mágicos a cambio de la vaca y Jack hace el intercambio. Cuando llega a casa sin dinero, su madre se enoja, mira los frijoles al suelo y envía a Jack a la cama sin cenar. Durante la noche, los frijoles mágicos hacen que crezca un gigantesco tallo de frijoles fuera de la ventana de Jack. A la mañana siguiente, Jack comienza una escalada de 6 millas y 36 mil pies que le llevan dos horas. En la cima encuentra una grieta dimensional en la que ingresa. En el otro reino, el suelo es una extraña forma sólida de nubes sobre las que sube caminar y encuentra un enorme castillo y secuela. Poco después, el dueño del castillo, un gigante, regresa a casa. Puede que Jack se acerca y habla fin. Cuando el gigante duerme, la esposa del gigante lo convence de que está equivocado. Diciendo eso, probablemente esté imaginando cosas de nuevo. Cuando el gigante se duerme, Jack roba una bolsa de monedas de oro y escapa por el daño. Jack trepa la cubilla dos veces más. Jack se entera de otros tesoros y los roba cuando el gigante duerme. Primero un gato que pone huevos de oro, luego un arpa mágica que suena sola. El arpa tiene la piedra de Venus y es una réplica del arpa de Afrodita que solía tener el rey David. Los gigantes usan ese arpa durante mucho tiempo. El gigante se despierta cuando Jack sale de la casa con el arpa. El gigante también llama al gigante y persigue a Jack por el daño. Cuando Jack regresa al suelo, ve al emperador Arthur y a los caballeros de la mesa redonda investigando el daño de frijoles y Jack le explica que un gigante lo está persiguiendo. Mirando hacia arriba pueden ver al gigante bajando por el tallo de frijoles. El gigante se crea, Arthur dice, apártanle. Le dibuja a Excadiver cortando el tallo de frijoles. El gigante muere cuando golpea el suelo. Arthur toma el arpa agradeciendo a Jack por recuperar uno de los centros de su familia y los caballeros. Sir Jack y Jack y su madre viven felices para siempre. Y todo eso escalando el tallo de frijoles haciendo a Jack tres veces más fuerte que un hombre normal.